Bienvenido, bienvenido al señor Chitsanti En este momento No sé si puedo poner cámara, no sé si me estás escuchando No, yo te escucho, pero tengo el mismo problema No puedo poner cámara Yo tampoco, no sé por qué A ver, pará que salgo y vuelvo a entrar A ver, yo ahí te veo Ah, bueno Ahora sí ¿Y qué cámara? Ahora sí ¿Y qué cámara? Deboot Uf, deluxe Bueno, yo estoy en el otro extremo porque tengo el celular conectado con Wi-Fi Y no puedo meterlo, no puedo No puedo vincularlo con MIT Puede pasar ¿Qué te aparece? Decime a ver si te puedo dar algún tip No, la cámara falló, directamente Porque es vía Wi-Fi con OS Ah, no está conectada con un cable Claro, no Ah, no, entonces puede ser por eso Bueno, será Si tiene que ser sin cámara, será sin cámara Hoy te la debo Está bien, no pasa nada No pasa nada ¿Sensaciones de este inicio de año? No sé que estabas haciendo la canción recién ¿No te gusta mucho el fútbol y ya? Yo estaba repasando el debut de Santana Paso a paso, pelota por pelota Muy buen debut, la verdad Volvimos a tener lateral derecho, ¿no? Ish, al fin Igual no sé Calma, yo lo agarro con pinzas Porque los últimos laterales derechos de fútbol argentino Problemas Vigo y Herrera también llegaron como buenos laterales de fútbol argentino Es que ese es el tema River tenía un problema ahí Pero tampoco había una solución tan clara O sea, si está Montiel, bueno Pero el resto no eran garantías Por eso, coincido, pero bueno Por lo menos lo agarramos con pinzas Pero buen debut Sí, prefiero Prefiero A Santana que Herrera No hace falta haber mucho para Para decir eso No sé si pudiste ver hoy a Juan Fernando No pude Yo perdí a las 9 Otro horario que no tengo Me lo perdí nuevamente Claro, es verdad que coincidió Y no No pudiste haber Alguna jugada o algo Algunos pases, sí Pases Lo de siempre, ¿no? La rutina de los trebrinarios El otro día veía que uno decía En Twitter Con lo bien que define Borja Sería increíble tener a alguien que lo deje mano a mano siempre Y yo pensaba Hermano, eso ya lo tuvimos Literalmente Pero bueno Y yo me acuerdo un gol a estudiantes Un pase de Juan Pero una locura Y Borja la clava al ángulo de gole Sí, terrible Terrible Ese día Golió River Sí Enorme Enorme quinterito Este Tema Borja No sé si vas a hablar De cómo No quiero decir que te eduqué Porque recién empieza Pero Calma, calma De a poquito Te voy llevando, ¿eh? Porque recordemos Antes de que arranque El año futbolístico El señor Haciéndose el gracioso Y subestimándome Dijo A ver, dame un pronóstico de Borja Yo le dije 24 goles Creo que 5 o 4 asistencias Ya hizo goles Ya hizo asistencia El otro día De a poco Cocinando Cocinando Mi analogía fue que Todavía no tragué nada Pero me la está pasando Por la cara Despacito Va arrancando ¿Se está desvistiendo? Decís Sí, sí Está arrancando Pero bueno Todavía falta Falta mucho ¿Están en el boliche? Sí Ya, claro Cruzamos miradas Está sonando Está sonando Nicky Jam Sí Ya está por venir Miguel a Hablar ¿Qué te dice Miguel Para vos? No No quiero imaginarlo Quiero sacar eso De mi cabeza Mejor no saber No, no Por favor No Qué grande Miguel Qué grande Miguel Este ¿Estás nervioso Porque mañana Hay un partido gigante En la Bundesliga ¿O no te pone nervioso? Y con pala Bajó los nerviosismos No está pala Está descartado Así que qué sé yo Duele Yo veo un empate ¿Pero vas con ellos o no? Sí, sí Toca ¿Con el equipo del Xavi Bueno? Del buen Xavi Sí, sí El correcto Un empate Veo el Uno a uno Para mí Gana el Bayern Múnich Por uno Por un gol Uf Se corta el invicto Dos a uno Seguramente Uf Bueno Estaremos ahí Dicen Tamaño de la tula De Miguel Y Miguel Lo debe tener Buena Buena Por características Pasa que Viste que es difícil Imaginarte un muchacho Morocho De esos que a vos No te caen muy bien Con un micropene O sea Uno se imagina Siempre Claro Si a vos Estás en el meme Te sale fácil Imaginarte un Crayón Claro Pero Miguel Sí, sin dudas 18 para Río Por eso Muerte Muerte Dicen que hay rumores De separación entre Miquelis y Evangelina Anderson No tenía ni idea Lo desmintió en Twitter La muchacha Ah, bueno Me alegro Me alegro Borja al banco Y que entre el joven Ruberto Dice uno acá Es tu cuenta secundaria El 9 del cargo Porque El debate es este Él A Borja Mucho no lo quiere Y cuando arrancó el año Me dijo que tenía que jugar Ruberto O un refuerzo Entonces yo ahora Que Borja hizo goles Le dije Che, pero viste Que Borja viene 6 goles Él me dijo Ruberto tiene mejor promedio A ver Vamos al promedio Pará No le conviene No le conviene a Miguel Igual es verdad Creo que Ruberto tiene menos De un partido jugado Y hizo 2 goles Sí Y ya tiene 2 pietas Que pudieron ser Pudieron ser 3 Si Colío Le daba Un pase más despacio Forro de Colío La daba como la gente Pará Pará que Colío Colío es de lo bueno Dásela bien No, yo la banco Colío es de lo bueno que tenemos Pero dásela bien En el año Digo que puede tener Mejor promedio Creo que Tiene menos de 90 minutos Jugados y 2 goles Por eso Ah, igual Pará Borja ¿Cuántos partidos jugó? Claro Borja que jugó 4 5 partidos 4 6 goles Bueno, no sé No soy No soy matemático Muchachos No me pillan mucho Hace unos minutos Inventé una palabra ¿Cuál fue la palabra Que dije mal? Bueno, no me acuerdo No me acuerdo Pero estoy mal Hoy volviste o no ¿Después de cuánto tiempo? Hoy Después de más o menos Dos semanas Esperá porque me dicen Que en tu stream Se me escucha mal ¿Puede ser? Y eso dicen acá No se te escucha Como siempre Debe ser Es verdad que tenés El micrófono de la cámara En el mito A ver Ahí me fijo Lo que dije antes Fue recomponido No No Triste Triste situación Ahí me estoy fijando Si como era esto Ajustes Ahí lo estoy cambiando ¿Ahora? Ahí va Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Gracias Vaija1 Por los nueve meses Recomponido Circunstancias ¿No? De la vida También otro debate Que veníamos teniendo Era el tema Foden Saka Sigue con eso Escándalo Ahí sí Es verdad que Está sacando un poco De ventaja Pero yo siempre Voy a jugar La carta Que usó Tevez La carta Que usó Tevez Para defender A Quiñones Que no hay que meterse En temas de raza Muchuchos Porque veo mucho racismo No corresponde No La carta De racismo No Ya el debate Está cerrado Cerrado Y cerró Para nada Cerrado A los dos Ni queda la carrera Este es un debate Para largo Igual desde que Entró el debate Se agrandó más La brecha ¿Me la das? Y la verdad Que sí Es verdad Pero Yo también quiero decir Que para mí Saka Está doliendo Siento que dio Ventaja En una parte De la temporada Y ahora está doliendo No me sorprendería Que se venga Una racha De Saka Bestial En el próximo mes Ok Seguiremos esperando Creo que está llegando Bien A la parte Importante Que es ahí En marzo Pero bueno Es la parte clave De la temporada Pero bueno Seguimos con promesas Veremos No, no Estoy con fe Yo soy un hombre de fe Un hombre sin fe Es muerto Ok Que la doy Esperemos ¿Qué pasó Que no hubo Fiesta brech hoy Como todos los viernes? No, viernes Rosa la negra La fiesta brech Yo me bajé Pará El sábado Creo que mañana llueve Viste que estuvo Lo del escándalo Que se voló Todo el escenario Yo estuve ahí En la tragedia Y ahora Fue difícil El mismo pronóstico Cortan todo Tienen miedo Está bien Se habla de temor Se habla de domingo Tiene sentido La verdad Y sí Tiene sentido Será el domingo Post-Riestra Domingo Post-Riestra Ah, porque es fin de semana largo Claro Sí Me he olvidado Bueno A festejar ojalá Y ojalá A tomar unas Unas speed ¿Qué es speed? Speed Sí Sí, es una mezcla Argentina-Brasil también Pero bueno Coinciden ¿A qué hora es la Argentina-Brasil? Cinco y media ¿Y River? Seis Qué paja Era un lindo partido Sí Era un lindo partido River-Riestra Pero bueno Lo veré después En resumen No 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 Para mí es el Segundo partido Más importante A nivel local Después del Superclásico Contra Riestra Y contra Barracas Hay que ganar Es vital Sí Y de visitantes Contra las basuras Nada Jugamos en Estoy muy fuera Jugamos en el estadio Un estadio de ellos O un estadio Como el de Barracas El otro día Que era el de Lanús El otro día jugó ahí En La mierda esa De cancha que tiene En el de ellos Uh, entonces está difícil Y se complica En esas canchitas No juegues a más Y sí, sí, sí Muy difícil Horrible esa cancha Te emparejan Mucho para abajo Y con Barracas Se complicó El otro día El torneo anterior Sí, el otro día también Y en el torneo anterior Porque eran los suplentes En el torneo anterior Era deprimente Porque viste Se veían las oficinas Se veía el El bonde Y arriba Y la de revestras Se ve la cancha De San Lorenzo atrás Es penoso Miseria Tu gobierno En definitiva Basta de cartas Basta de sacar las cartas Las cartas son todo Las cartas son todo Y te salvan Te salvan El River Camp Es mucho más Y sí River Camp Que no nos dejaron usar Recordemos En la pandemia Y es mucho más Que esas dos Basuras de cancha El mínimo Que la de Barracas Y Restras Es más No es mucho Igual O sea Eso no significa nada La verdad que no Pero bueno Fabi de Ramos Está insoportable Con mi ley Pero Fabi es así Y Fabi no para Fabi es así Fabi es así Fabi en tema política Tiene sus opiniones Y las dice De forma muy clara Fabi igual Estoy cada día mejor En mi relación con él Porque Cada vez que habla De los jugadores que banca Me siento muy identificado Lo banca mucho a Paulo Lo banca mucho a Borja Lo banca mucho a Colidio Lo banca mucho a Simón El único que no le termina De cerrar Es Barco Es verdad Nunca le cerró a Barquito Duele ahí Barquito No sé por qué No le cierra Mastantuono Esto da él Que hace mucho Viene diciendo que Que Mastantuono Es el mejor De las inferiores Y dijo que De Beto Alonso Para acá No sacó río Ningún jugador mejor Eso iba a decir Fuertísimo Fuertísimo Increíble Veremos El odio Con Subiabre también Me dicen acá Que la vio antes Con Subiabre Ah no sabía Esa no la sabía El odio que le tiene A Solari Es una cosa increíble Yo nunca me voy a olvidar Cuando un día Solari hizo dos goles Creo que en Rosario Y Él le pone un Uno de puntaje Y uno le dice Pero Fabi Solari hizo dos goles Y él le responde Acabar dos veces No significa Que cogiste bien Pará No veo fallos Pará un poco No veo fallos Son datos Son realidades Pero bueno Lo banca Pablo Está del lado Vos dijiste que es una grieta Eso no Tema Pablo Tiene gente que sabe Y gente que no Directamente Yo cada día veo Más gente Bancándolo Como que en un momento No hace tanto El año pasado Lo mencionabas a Pablo Y a mí me han llegado A decir que me pagaba El representante O sea Literal Hoy en día veo que Cada vez más gente Está subida También es cierto Que hay una parte De gente que Para mí ya tiene Su opinión definida Y no abre La posibilidad De que quizá Pablo esté jugando bien Como que juega bien Y es como Ah bueno Pero que juegue bien En otro partido Juega bien Contra Boca Y dicen Ah bueno Pero eran los suplentes Que jueguen a Libertadores Juega bien en la ida Y dicen Bueno pero falta la vuelta Es como que siempre Están esperando un poco más Y es difícil de aceptar Aparte le pegaron Los que le pegan Le pegaron mucho Es como que yo Ahora de la nada Banque a Borja Y dicen Me va a complicar Y pero Si Borja sigue haciendo goles Toca boludo Al final Por ejemplo No sé Casco Casco Lo puteamos 3 años seguidos Y después Jugó bien Y me subí Obvio O sea Casco Hasta 2018 Hasta que jugó la copa Era un jugador Cuestionado Y después cuando Juega bien Juega bien ¿Qué vas a decir? No Paulo es la más grande que hay Lo vamos a pasar al final Mi amigo El señor Pessoa Dice que es el mejor jugador Del plantel Igual en un top 5 Entre seguros Y 3 No sé Yo lo puse en top 3 Pero dejando afuera Los juveniles Porque es muy difícil Poner una comparación A uno que jugó dos partidos Yo me emocioné mucho Cuando le pregunté a Diego Sin saber lo que me iba a decir Le pregunté ¿Y qué opinas de Pablo Díaz? Y me dijo No, no Pablo es un fenómeno Increíble Pero los buenos Lo avalan Yo me siento tranquilo De que Mucha gente En la cual yo confío En cuanto a su criterio Futbolístico Lo banca Por eso El que no lo banca Es más de pedir La vuelta de Mayana Claro Funes Mori Que la reviente Afuera de la cancha Nada Pero bueno Son opiniones Al final Es materia opinable Acá está el tuit de Fabi Me mandan el tuit de Fabi A ver A ver 28 Ay Dios Ah no le puso 6 Esa parte la recordaba mal Le puso un 6 Armani 6 Simón 6 Mamana 3 Funes Mori 3 Ensoías 4 Palavecina que le puso un 1 Ahí está Delacruz 8 Enso Pérez 3 Lanzini 3 Barco 5 Borja 7 Solari 6 Colío 8 El resto jugó menos de 20 minutos Y Agus le dice Solari hizo dos goles Y le pone lo mismo que a Simón Acabar dos veces No significa que Arches bien Histórico Dios Que grande Fabi Que grande Fabi Fabi Con el tema De jugadores que odia Es muy difícil que se baje Viste Hay algunos que Los siguió odiando Hasta el final Por ejemplo Tema Prato Nunca Nunca dijo Prato te agradezco los goles Es como que dijo Era lo mínimo que puede hacer Por lo que lo pagaron No Me recontrabajé con Prato Prato yo le pegaba Si Yo también Al principio también Porque yo quería El juez Coco Y sobre todo Porque esperábamos mucho Viste Y al principio No me cerraba Para mí El partido que Me hace Bajarme de mi opinión Es Gremio Para mí el en Porto Alegre Juega muy bien Si es verdad Y a partir de ahí Ya está Hasta que se lesionó Hasta que se lesionó Borja será el nuevo Prato Esperen Ojalá Realmente ojalá Para mí el que tiene Vibras de Prato Es Es Solari Porque viste que El chabón Quieras o no En los momentos importantes Está ahí Casi cayéndose Llevándosela por delante Pero está En eso me hace acordar A Prato Por ejemplo El gol que hace Prato En la homonera Que es un golazo Casi se cae Cuando controla Casi se cae Y termina Y termina Viendo cruzado Un golazo 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 Gracias Tobias Gracias Tobias Yo dije que es el más determinante Bueno Sacando a Borja Que era el peor de los delanteros En Colidio Barco Echeverry El peor de todos Pero el más determinante Siempre tiene una Para vos Barco es delantero Y no Pero poniéndole ahí En el frente de ataque Es el peor Técnicamente Pero el que siempre Siempre está Siempre tiene un tiro Y algo que hay que reconocerle Que los partidos Importantes del año pasado Siempre hay un gol O una asistencia De él Si fue El que mejor Cerró el año Con más goles Y asistencia Sumados Si Ahora Borja Lo empató En el ciclo de Michelin Lo empató Con los goles Así que Veremos como sigue Veremos como sigue Menos en Porto Alegre Si pero Es verdad que en Porto Alegre Jugó muy mal Para mí hay dos cosas La primera es que ese día Jugó de extremo Yo siempre digo Lo mismo Solari delantero Y segundo Que venía a hacer Dos goles en la guía O sea Si te la vas a agarrar Con alguno Con el que hizo Dos goles en la guía Es al que menos Le podés Pero bueno Acá me sumas La asistencia De Borja El otro día Más tanto uno Que literalmente Le rebota la pelota No por favor ¿Te duele? Por favor no Yo cada vez que Borja Hace un gol Una asistencia Se lo mando Porque Tenemos la discusión De cuántos goles Y asistencia Va a hacer Y él me dijo No fue asistencia Fue atajada Tapó un tiro claro Son datos Le sirvió el gol A un pibe A un juvenil del club Y vos te quejás Dejó el gol servido Correte Miguel Estamos jugando Dale boludo Gracias Joaco Seiya Por los siete meses Muchísimas gracias Y como jugó El otro día Partido normal Borja Seis puntos Igual sorprendió Estaba rápido Estaba Bastante más fino Hubo una jugada Contra el lateral Que la tiró Por arriba Del defensor Que se tiró A agarrar Pero no sé Yo no lo veo Muy diferente Para mí tiene más confianza Ahora No Pero en tramos largos Antes era una babosa Era asqueroso Eso no lo hacía Ni en pedo Para mí le sigue Costando lo mismo Que es lo de Controlar con las espaldas Pero eso ya Es Borja Es él Por eso No veo un gran cambio Ojalá Pero siento que Es lo mismo Como cuando dicen Que está mejor físicamente Yo me acuerdo Que al principio Del año pasado Decían eso De muchos jugadores Y que después Durante el año Se arrastraron Para mí el fútbol Es mucho más confianza Entrenar Entrenan siempre De hecho el año pasado Supuestamente Hacía doble turno Y todo eso No sé Cuando se habla De que está mejor físicamente Yo lo tomo Con muchas pinzas Con cualquier jugador Acá dice directamente Que ya me cerró el orto Yo siento Ya le dije Que bueno Todavía me está chamullando Me está cerrando De a poco Tampoco Que por tres goles Al peor vele De toda la historia Me va a cerrar el culo De a poco Falta los partidos grandes Eso es cierto Eso es cierto Porque es verdad Que los goles más importantes Que hizo Son goles a Boca Pero de penal Y después los goles a Racing Que son más goles Para Boca Que otra cosa Pero hay que decir Como te dije el otro día Que nunca jugó de titular Un partido importante ¿Qué partido importante Jugó de titular? Por eso No Ninguno Fluminense tampoco Entró del banco Ningún partido de Copa Ni siquiera De toda la fase de grupos En la fase eliminatoria Ni jugó Ni un minuto Por eso Este año Va a ser titular Sí o sí Así que Vamos a esperar ahí Y ahí veremos Ahí se ven los pingos Muchachos Que igual para mí Con Inter No está mal Que no haya entrado Yo soy un tipo Que a Borja Lo banca mucho Pero en ese momento Estaba Beltrán Ríger jugaba Con un solo delantero Y Ninguno de los contextos Era para Borja Borja al final Necesita Mucho dominio Que en la vuelta Claramente No era ese tipo De partido Y en la ida El equipo Estaba jugando bien ¿Qué ibas a cambiar El esquema Con un equipo Que estaba jugando bien? No defiendo Que haya entrado Suárez Tenía que entrar Colidio En la ida Tenía que entrar Colidio En vez de Suárez Pero No sé Era complicado Ponerlo Contra Inter Sí Para mí en la ida Era más igual Pero en la vuelta No daba ponerlo Era Colidio Con Borja Se planchaba el partido En la ida Si te banco Antes que Suárez Pero bueno Íbamos ganando Baile Y en el clásico La bombonía Tampoco Tampoco entró El clásico Horrible El de la bombonera Dicen que ahí Creo que Rojo Le pegó una patada Al principio Sí Y pinchó Creo que Figal Había dicho eso Apenas entre el EPN Pero ese día Como que Todos jugaron tan mal Que no te la vas a agarrar con él Quizá en el momento Sí Porque estás con bronca Pero ahora es como que Viste No jugó bien nadie Ese día Igual es verdad En el Monumental En el Monumental Murmullo Yo lo dije recién Para mí si erraba ese penal Se iba al club Estoy convencido De que ese penal Es un efecto dominó Efecto mariposa Quise decir Gigante No solo porque ganamos el clásico Sino porque a Boca Le faltó un punto Para entrar en la Libertadores Y porque para mí Para mí de verdad Si erraba ese penal Se iba No es que literalmente Murmullos La agarraba Es que fue horrible Le rebotaba la pelota Pero bueno La metió Coincido con lo que dice Alexi De que no suele entrar bien En el segundo tiempo Por eso yo no quería Que venga otro delantero Para mí Borja De titular Y sintiéndose importante Rinde bien Después cuando ya El partido está empezado No sé Veo que siempre le cuesta Un poco más Borja es el típico titular O nada Pero bueno Este año lo tendrá Yo se la doy Lo esperaré Es su año Sin dudas Es su año Nadie lo va a sacar Hay muchos que Tienen que Este año Demostrar Tienen la oportunidad Él, Paulo ¿Quién más? Y si Paulo es dar el paso adelante Ya cerrar la grieta Bueno Barco que Creo que Viene bien Y no es que En los años anteriores No estuvo bien Pero que Es verdad que Contra Inter En la vuelta Dio una mala imagen Quizá mucha gente Se quedó con eso En la idea Para mí jugó bien De hecho pudo haber hecho Algunos goles tranquilamente No sé Yo espero más De los mejores Por eso les pido más No porque Sienta que son malos Al contrario Sí, es verdad que La vuelta Fue a correr a gusto Todo el partido Desastre de Micho Es lo mismo Que le pasó a Solari Es que ese día Fue rarísimo Porque River Usó una formación Bastante ofensiva Sobre todo Cuando sale Enzo Pero un planteo Muy defensivo Entonces no era Ni una cosa Ni la otra No, fue un desastre Yo me acuerdo Patente que hizo Lo mismo con Talleres En Copa Argentina Y en torneo Y perdimos los dos partidos Me acuerdo que lo tuiteé El 4-2-3-1 Horrible Ese táctico Peor es cuando Peor es cuando Va perdiendo River Y desarma la defensa Y suma delanteros Eso es un desastre Todavía no lo vivimos Por verte Pero bueno Hay formaciones Que son increíbles Hay una Creo que contra Si no recuerdo mal Fue Argentino Juniors En el inicio De la Copa de la Liga La anterior Sí, que entra Lanzini Que entra Lanzini Una cosa increíble Increíble Un asco Un asco Hubo vallas Del año pasado Bueno, Fluminense Que terminaste jugando Con línea de 3 Con Casco y Herrera No, no, no No, no, no Horrible Pero bueno ¿Vos decís que la sigue haciendo? Y para mí ya no Quiero creer que no Yo creo que ya está Eso es lo que me genera dudas Como que veo que Hay algunas cosas Para destacarle Pero no me termino De subir Porque digo En un partido importante Se puede mandar una cagada Tranquilamente No, por eso Pero bueno Tuvo un año de sobra O sea, errores de sobra Como para aprender No sé si repite Doludeces Dolor Y sobre todo también Para mí lo que le da Un poco el beneficio De la duda Es que Al principio llegó Y no quiso echar a nadie Y eso le jugó Re contra En contra Ahora tiene un plantel Más suyo Y ahora yo creo que Hizo las cosas bien Falta algún que otro detalle Pero bueno El chico pala Lo podríamos hacer Cuatro millones Y otra cosa Sí, sí Duele que Que no lo vendimos No sé si Por el tema lesionado Que tuvo River Dijeron Por las dudas Mejor tenerlo Pero Ya se nota Y sobre todo Cuando vuelvan Los que faltan Que no tiene lugar Y no Ojalá que no Tres o cuatro Para limpiar Y es que Queda un plantel Muy corto Y no se dice Arregla tanto Mucho Tampoco va a pasar Un plantel De 30 personas A uno de 18 Es que para mí Tenés cinco centrales De jueves hay dos Que me generan Muchas dudas Que ni siquiera sé Si les da para suplentes Si contás a Bocelli Como lateral Tenés tres laterales Derecho Para mí te sobra Un defensor Y un volante Para el primer semestre Está bien De vuelta en junio Se limpia lo que falta No obvio Por eso Estoy bastante conforme Hay que recordar Que en julio Del año pasado River tenía A Elías Gómez A Mamana A Maidana A Rondón A No sé Ya me va olvidando Matías Suárez Zuculini Robert Rojas Paradela Un montón Se fueron Un montón Voy a Lanzini Se va a ir Está más que claro Ojalá Tome la decisión Porque no es lo mismo Tenerlo sabiendo Que se va Que sabiendo Que se queda Si se va Listo Que no juegue más Así de simple Es imposible Que tome la decisión Ahora O sea Es que para mí River lo tiene que apurar Debería Hace poco dijo Converemos Algo así Está bien Que lo que declare No me importa Emportas adentro Necesitas saber Qué va a hacer Para planificar No Yo creo que va a ver Cómo va River O sea Cómo lo ve Para la copa Para lo demás Y ahí Bien Al final Va a decidir Quiere quedarse Quiere quedarse A jugar La copa Decís Sí A quedarse A jugar La copa Y si River Está bien Y fino Si no Eso es muy difícil De saber Yo por ejemplo En octavos Del año pasado Estaba ilusionadísimo River gana La liga Y en un gran nivel Juega la ida Con Inter Cuando iba a venir Lanzini Y juega bien La ida Y después te comés Un pijazo En una noche La copa Es muy difícil De predecir Si estás o no No sé Yo siento que siempre La gente habla Con mucha seguridad Y al final Depende mucho De muchas cosas Que es muy difícil Saberlas mucho tiempo antes Y no Obvio Pero bueno Es una realidad Que River Lleva la vuelta En Brasil Siendo un enorme equipo Igual debía De visitante Tenía lo suyo También Sí Sí De visitante No ganó Ningún partido De libertadores Y de hecho Partidos mano a mano En los últimos años Ganó muy pocos Incluyendo también El último de Gallardo En 2018 No En 2018 Fue De todo Mística Suerte En 2018 Hay algo que siempre Me gusta recordarlo Que River Venía de cuatro partidos Se dio sin meter goles Antes de jugar Contra Racing Y me acuerdo Patente de esto En la conferencia De prensa De esa semana Ese viernes Creo No sé qué día Le preguntan a Gallardo Por el momento De River Que venía de cuatro partidos Sin convertir Y él dice Es el mejor momento Futbolístico De mi gestión Increíble Declaración En el momento Era una locura El tipo Diciendo eso Cuatro partidos Sin meter goles En una gestión Que había tenido Un montón De momentos buenos Y bueno Después se vio Lo que él decía Histórico Igual es verdad Que fueron buenos partidos Creo No fue contra Belgrano 0 a 0 Argentinos Huracán Creo que De romper El Pitti Y uno De Copa Argentina Uno así También No me acuerdo El problema es que De Mecheles Fue el partido En Perú Es verdad Igual Tuvo mucho más Partidos De visitantes Más que nada Si Y sobre todo Claro Y la ida con Racing Y sobre todo El partido en Perú Que Río Lo terminaba Una formación Amateur Y que Lo pudo haber perdido Si tranquilamente Asistencia de Pepe Paradela Igual Partidos malos De Micho En el Monumental No recuerdo Para mi Hay un partido Donde él Hace mal los cambios Y termina ganando Que es con Boca Creo que pone A Palavecino Pone a Borja Desarma bastante El mediocampo River juega mal El segundo tiempo Y lo gana El primer tiempo Había jugado bien Con Arsenal La primera derrota Y después hubo Alguna más Que debe haber zafado Bueno Con Talleres River estaba jugando Muy bien Y pone Creo que a Funes Mori Y Armani En figura En cambio Funes Mori Por Barco Que está implementando Este año Línea de 5 Mételo Sabes que Con Ramiro Como que Lo veo Y quiero Quiero dar Una chance más El penal Del otro día Es lamentable Pero No sé Lo veo en el banco De suplentes Gritar los goles Lo veo contagiar Tengo ganas De que le vaya bien No da para más Modo Poncio Capaz Modo vestuario Tranquilo Sumando Desde el grupo Un año Hecha En la cancha No Obvio A mi no me gusta Si un jugador No se mantiene En la cancha Que siga en el club No lo voy a defender Todo el año Pero Tengo ganas Que le vaya bien No Obvio Ojalá Pero bueno Está lejos La rompió la final Con su central Pero nadie lo dirá Hay algo de esa final Que para mí Hay que tomarlo Con muchas pinzas Para todos los jugadores Central había Salió campeón Cuánto Cuatro días antes Cinco días antes Y después De salir campeón Sobre todo para central Hay un festejo enorme Mucho de resaca Como le pasó De hecho a River Cuando ganó El torneo Y después jugó Con Talleres El partido siguiente Es el más difícil No se Le pasó en Madrid También Jugaste después Con Alain Es muy difícil Y se notó Ese día Que central Estaba media máquina No obvio Obviamente River Jugó bien y ganó Pero contra un rival menor Si Aparte fue un esmol Y tampoco bien Fue un partido tranquilo Mucho más jugadores Para destacar ese día Antes que con el esmol El declarante ¿No? El declarante La foto Ah bueno La verdad Estuvo excluido Rondón Eso Eso estuvo bien Aplausos No sé si te gusta Mi nuevo concepto De que el gol En la moneda Lo hizo Enzo Pérez Y sería Hubiera sido Excelente Si ya fue Para mí Hay que reescribir La historia Ya está Ya está Gol de Enzo Igual Héroe de Salomón Un tipo que Se arrastró Del año Y fue Agarró y se fue A Salo Salo es Pasa que A Salo Lo que le pasó Esto no lo va a decir nadie Pero Es una Obviedad No es que se fue Porque se llevaba mal O porque no le gustaba El país Eso es mentira Se le devaluó el sueldo Y dijo No me quiero quedar A cobrar la mitad De lo que cobraba Y se fue Lo que valoro Es que bueno Prefería que se vaya La verdad Entonces no me quejo Pero todo ese verso De no se adaptó Al país Mentira Mentira Absoluta Tenía tranquilamente Para quedarse un año más Y se fue Héroe No daba para más Nadie lo iba a echar Si no era él solo Y si agarró Y se paga Claro Es verdad Es verdad Histórico Sí, sí, sí Por suerte Porque si no El otro día hubiera entrado Por ejemplo Yo creo que Borjita Estaría en el banco Esperando No me digas No me digas No, pero está bien Me dan a los bosteros Diciendo que Rondón Rindió más que Cavani Sí, yo lo digo A mí me gusta decirlo De hecho fue Lo primero que pensé Cuando Cuando perdieron Con Fluminense Fue lo primero Que tuiteé Buena Buena meada Aparte ya está No teníamos nada que perder Y en ese momento Teníamos mucho que perder Después de la final Ya no No, ahí sí Rondón y en P Firmó un contrato En pesos Y es verdad Para mí no Pero bueno Pasó la historia Pero hay que recordar Que A ver No sé No sé No sé qué tipo De contrato tiene Supuestamente Era con un tope Pero en su momento También Se había mencionado Casi a la misma época Que a Quintero No le habían podido Pagar en dólares Por ser extranjero Algo así Y Rondón Y Rondón Vieron en el mismo momento No, pero un tema Por la transferencia Creo O sea tendría No sé Pero si venías de afuera Podían hacer un nuevo contrato Pero el tema Juanfer La residencia Que no sé Era muy complicado Pero era especial Ese caso Único Era distinto Si no me acuerdo Bien cómo era Pero bueno Después se fue a Junior Seis meses Y pudo Pudo venir a Racing Porque tenía domicilio acá Ah, ok, ok Sí, algo así era Le quiero agradecer A Emiliano Checker Por los nueve meses Bienvenido Y muchas gracias Ya está Juan lamentablemente No lo veo No lo veo Él dijo que terminó su ciclo Lo dijo él Igual es un tipo Bastante raro Para declarar Nunca se sabe Pero él lo dijo Dolor Yo igual No me pasa Hoy en día Que lo veo jugar Y me duele Como que quiero Que le vaya bien Solté ¿Viste cuando decís solté? Obviamente que Si fuera por mí Prefiero que esté en Rear Pero ya está Como que ya está No, no Solté Dejé ir Grito los goles Sé de asistencia Festejo Pero ya está Sí Hoy no pudo farmear Tuvo varias Que estuvo cerca Pero En estadística No pudo farmear Posibles asistencias Y no sé si viste La de Salas Que era sin arquero No Vio Dos pases filtrados Era offside Era offside Pero le da un gran pase Queda en una contra Tres contra cuatro Y él espera Que lo vayan todos A marcar a él Y le da un pase A uno que está Solo Salas Justo en offside Igual por un pasito Gambete al arquero Y la tiró a la mierda Dolor La tiró a la mierda Y después otro Buen pase Para Solari Que controla Y agarra al arquero Para mí Es muy difícil Que otro jugador Me vuelva a generar eso Es como Es exagerado Si el primer amor Porque viste Que en esa época Que llegó él Tenía 20 años No es que fue El primer jugador Que me deslumbró Pero sentí algo Que no había sentido nunca Ni por Messi Es que además De por su fútbol El tipo ya está Tiene el gol importante O sea Es imposible Igual le sacás el gol a boca Y es lo mismo Es que yo sentía Lo que siento ahora Antes del gol El gol es como Obviamente El sello Que va a quedar para siempre Pero el sentimiento Previo al gol Era Muy intenso No Yo en mayo 2018 Ya decía O sea Lo usaba para Un conocido De mi primo Estaba en el plantel En 2018 Y nosotros le preguntábamos Apenas llegaron Prato Quintero Y los demás Que onda Los refuerzos Porque generaba Mucha expectativa Y él dijo Que Quintero Era el mejor jugador Que había visto Y que estaba Tres segundos Adelante de todos En los entrenamientos Que si quería Si viera Europa Pero que era un pibe Muy raro Y literal Fue así O sea Esto lo dijo Después de entrenar Dos veces Y literal Fue exactamente así Yo en el momento Que él me dijo eso Dije nada Acá me tengo que subir Porque Fenómeno No Juanfer es Dios Pero si Tiene lo suyo Tiene lo suyo Mentalmente Y obvio Si no No hubiera hecho La carrera que hizo No Obviamente Juanfer estaba Para lo más grande Yo lo digo Totalmente En serio Algunos me dicen Exagerado Pero para mí Hay cosas Cosas No el jugador Sino cositas En las cuales Para mí Él es top mundial Top 5 del mundo Top 10 del mundo Obvio Tema golpeo de balón Cuando le da abriendo el pie A la zurda Tema visión También ve cosas Que la gente no ve O sea Con toda la ventaja Que da Físicamente Y todo eso La forma que tiene de jugar Implica que es un gran jugador Porque si marca ventajas Y saca ventajas Cuando casi parado Sin correr Siendo un tipo Que Da No sé Corre Corre 30 metros Y se agita No, así de verdad Da muchas ventajas Sin Sin pelotas O sea Defensivamente Cositas de Messi Cositas de Leo Ahí Se lo permite O sea Cualquier otro jugador No jugaría Por algo Hubo tanto tiempo Que no fue titular Con Gallardo Por eso Pero no Juanfer es top Es verdad Juega con lente de contacto Encima O sea Encima que no fue un carajo Que recordemos Estuvo muy cerca De hacer un gol De atrás de mitad de cancha Sin el lente de contacto En una jugada Que se le cae Y patea De atrás de mitad de cancha Y la pelota se va muy cerca Además No sé si te acordás de esto Pero A mí me pasó Que viste Que él venía a hacer El gol olímpico Había hecho gol olímpico Que era el primero En 70 años Creo Algo así También había hecho Un gol rarísimo No sé No me acuerdo cómo Y yo dije Ahora solo falta Que haga un gol De atrás de mitad de cancha Antes de ese partido Esa semana Y estuvo re cerca Contra estudiantes Estuvo re cerca Cuando Cuando lo vi patear Dije Nah Con esto Robo toda la vida Y se fue Se fue alta O se fue al costado No me acuerdo ya Es verdad Venía a hacer el gol Contra los argentinos También De visitantes Algo así tenía No me acuerdo Que era Un gol raro En lo estadístico No El pintero es enorme Enorme Preguntaban antes Por Enzo Pérez Que lo vi hoy Lo vi contra Racing También Hoy me parece Jugó mejor Contra Racing Tuvo una salvada clave Que dio el 3 año Y arrancó bien el año Sin dudas Sin dudas Yo lo vi Dije en mi blog de fútbol Que bien Ojalá le vaya bien Pero no es para llorarlo Creo yo No es para decir Uy Cómo lo dejamos ir No da para más Es que Para mí fue la decisión correcta Tampoco me gusta ser cruel Y no reconocerle Cuando juega bien Ojalá que le vaya muy bien Pero Yo creo que Era lo mejor Y mucho más Si hablamos de Lo extra futbolístico Porque si él Se lleva mal con el entrenador Para qué van a seguir Pero Dejando solamente Lo futbolístico En el análisis Creo que River necesitaba Otra cosa Y que él Ya no lo podía dar Entonces Era lo mejor Ir a buscar un 5 Y ojalá que A Villagre le vaya bien Dicho esto Para mi estudiante Va a llegar a la final De la Copa de la Liga Y está muy sólido Este año Muy sólido No le hicieron goles Creo todavía Eduardo Se reforzó bien En el equipo Eduardo Enorme técnico Eduardo Yo lo veo Lo veo metiendo finales Encima ya Vienen de ser campeones Y sacaron esa mochila Sí Sí, sí, sí Sólido En finales Bueno Newells también Otro que viene muy bien Pero yo creo que Newells Tiene más chances De pincharse Que estudiantes Y todavía no lo vi Así que Me cuesta opinar Pero Sería más Entendible Como que parece Tener un poco menos Dicen que ahora Juega contra Racing Así que lindo partido Enorme partido Después le decís Exagerado a Santi No, es que lo pensaba De antes Lo pensaba de antes Porque Me acuerdo que vi Un video De un streamer Muy conocido Que decía que Racing Ya sea el campeón Y yo dije Para mí Racing No sea el campeón Ni en pedo Y en ese momento Pensé ¿Qué le digo? Porque le tengo que plantear Un finalista diferente Yo le dije Para mí campeón River Y la final contra estudiantes Así que Hace bastante No es que lo pensé hoy Solamente Hace dos semanas Pone Y eso Todos esos equipos En la zona de Boquita Sí Eso Eso me gusta Porque Porque me ilusiono Con que Boca No clasifique Igual siempre clasifica Y al mismo tiempo También Te tenés que cruzar Con los del otro lado Entonces Es una ventaja Medias Claro Te lo vas a cruzar Igual En medio campo De Boca Y cuarto Se puede llegar a meter Ya sabemos Como es Boquita Pero es verdad Que es una basura Total Boca También este año Pero Para mí Tiene que clasificar Igual Siento que Boca Hay mucho partido O sea Lo que pasó el otro día De que Boca Arranque ganando Contra Sarmiento Y no gane Eso pasa una vez Cada 85 años Hay partidos Que Boca Se juega hasta acá El primer gol Después terminó el partido Sí Con Tigre pasó O sea Ya está Lamentablemente es así No sé No me ilusiono Ojalá Ojalá Pase como el año pasado Que estuve todo el tiempo Diciendo Que Boca iba a entrar En Libertadores Y demás Y no entró Pero No me ilusiono Contra Defensa Igual Una vez Arrascamos algo Defensa en la bombonera Siempre pierde Pero No sé Esta vez le tengo más fe En la bombonera a la vez Esta vez le tengo más fe Ojalá No está la basura De un Zahín Que siempre regalaba Así que Ataja Beto O no Sí Las manos Beto O Bologna Ojalá Ojalá Un empate Estamos bien Firmo este clásico Ganarlo como el de año pasado Mancás Yo siempre digo lo mismo El clásico No me importan Las formas A mí me importan las formas Pero en el clásico No Tipo Si el clásico Lo tengo ganado Con un gol en contra Lo voy a disfrutar Igual que si lo gano Con un gol De mi jugador favorito El clásico Es el clásico No lo pongo En la misma línea Que los otros partidos No obvio Como sea Como sea Y los dos clásicos Ganamos este año Bastante ahí El año pasado Perdón Si el año pasado Para mí la bombonera River podría haber ganado Por más goles Y cuando entró Colibio Se abrió Se abrió mucho más Pero bueno Pero incluso el primer tiempo No estuvo fino En los metros finales River Pero tocaba la pelota Tenía una cantidad De espacios Post bicicleta De Salomón Si Esa Esa Que definió mal Después Si O no Esa es la que tapó Romero O la que se fue cruzada No me acuerdo No Galancini Tapa chiquito Ah Esa si Gran primer tiempo Enzo Pérez Ese día Rondón cerró Dos en el segundo tiempo Si no me acuerdo A mí Me acuerdo Que me dio la sensación De que Había sido un baile Obviamente Contra los suplentes Pero baile Triunfo Con mucha autoridad Gracias Wittre912 Por los 13 meses Che Se habla de récord Hoy De suscripciones Lógico Porque no aprendí Hace dos semanas Pero Muy contento Muy contento Si era válida La de Cavani Boca era campeón de América ¿Quién lo dejó en offside En esa jugada? Pues no me acuerdo Necesito ese dato Para tirarlo Cada tanto Tipo de Si tal No daba el paso adelante Herrera lo dejó en offside Que grande Herrera Boludo Porque Herrera Pablo me dicen acá Creo que Pablo Habilitaba Me parece que Pablo Habilitaba O sea Enzo Díaz fue el jugador Que lo estaba marcando Pero No me acuerdo El Caimán La tendríamos que ver Pero Herrera Salvó Un gol de Cavani También En una que se tiraba a Herrera Una pelota de aire Que era complicadísima Pablo Estuvo a punto Fue para mí Su mejor partido en River De Herrera Ese día Si No es mucho Pero si Bastante bien Te diría que Es el único Que le quiero destacar Pero En un clásico Es verdad ¿Cómo tiró el carro? Bueno Bueno Pasa que Hubo algo Tácticamente Que para mí Jugó mucho Que es que Cada vez que Herrera Pasaba el ataque No lo marcaba nadie Entonces Ya desde ahí Aunque sea limitado Con la pelota Marcó diferencias Y yo este año Lo comparé con Dani Carvajal En el Real Madrid Pero bueno Son cositas Poquito o mucho No él en particular Sino la táctica Como Dani Siempre recibe Solo por derecha Sin acompañantes Y lo mismo Le pasa al Chacaré Pero bueno Claramente me verdearon Pero de a poco De a poco Chacaré solo por derecha Tira centro Llega al área Esperemos que Santana Lo pueda hacer Y el otro día Demostró Por lo menos Tener criterio Pero de a poco De a poco Es cierto Gran centro De zurda Que si tuviéramos Un 9 como la gente Eso iba adentro Iba adentro Para un poco Iba adentro Primer gol errado El año Y segundo El mano a mano Que tuvo clarísimo El mano a mano Para mí No era para él El pase No me acuerdo Quién estaba al lado Fue clarísimo Tenía un jugador al lado Que estaba mejor perfilado Y quiso definir él Para mí No me acuerdo Quién era No Alguien se acuerda Yo no Y cabaz más tanto O no Pero no 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 Como anota la basura No son recuerdos Son recuerdos Las dos jugadas claras Para un 9 Erró Tuvo el gol ese De mierda Porque la mierda Goles son amores Como dijo de Michel Hay que ser serio Goles son amores Es verdad lo que dicen De que Rier Se debe una goleada Contra Boca Tuvo varias chances Y sí Pero ya está Esta no la veo Pero no hace mucho Hay que decir que Diego Martínez En las últimas dos veces Que jugó en el 1 En Tal Ganó Pero bueno Con textos muy diferentes El 2 a 1 Error de Paulo ¿Y el otro? Con Huracán Ah Antes de la final Un día antes Sí ¿Cuál de Alfonso? El día de Maidana De la despedida No Johnny Ay Johnny Es un asco El plantel de Boca No es un asco Igual yo no veo Goleada No la veo No la veo Porque futbolísticamente No hay tanta diferencia Por ahora Ganar River Gole del chaqueño Ojalá No recuerdo la opinión De Cheat Sobre Carrasca Yo lo bancaba Lo bancaba Lo bancaba mucho Lo bancaba mucho Desde que llegó A la basura De Carrasca Pero bueno Después Hay un punto Que es inevitable Bajarse Yo Ahí Nico dice Que no están Las alertas de donación ¿Qué donación? Porque hay unas Que creo que sí están Que son las de Seneca Pero ahora me fijo Gracias por avisar Y respecto a Carrascal Yo lo detesto Me puse muy contento Donde se fue Pero nunca dije Que era un mal jugador Para mí No hay que confundir Las cosas Porque hay gente Que dice que era un burro Burro no era Era un cabeza de tacho Que además Con la expulsión Que tuvo contra Palmeiras Arruinó Una buena Libertadores Que venía haciendo Y arruinó su ciclo en River Pero no era un burro No, no Era un buen jugador Para mí Solté la mano En pandemia Pandemia Y sí El día que Que juega Enzo Arquero No Ese día Desastroso Con Boca En 2021 Que entra y sale También Y es verdad Que lamentablemente Desastre Y no era un jugador Para usar la 10 No Pero talento Tenía muchísimo Pero bueno Gallardo No le encontró la vuelta Mentalmente Dolor Dolor Hubiera sido Yo tenía mucha fe Mucha fe Pasa que Su Copa Libertadores 2020 Hasta la expulsión Era muy buena Él entra Contra Paranaense En octavos Que Ríos Estaba jugando Pésimo Y entra muy bien Y en cuarto Juega muy bien Contra Nacional Pero bueno Por la semifinal Hizo lo que hizo Ay 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 Jorjito Contra Nacional Si metió un golazo Próximos partidos Ante el Superclásico Riestra Tucumán Y Banfield Totalmente ganables Si son ganables Banfield te visita Si ganable Banfield Tenés ganable Si no O sea el problema Más de River Que de otra cosa Ese es el tema Yo hoy en día Salvo que sea Un partido De Libertadores O un partido Contra el mejor Del fútbol argentino Creo que el rival De River Es River Banfield De local Dicen Ah ok Entonces Atlético De visitante Uff Ahí se complica Tommy querido Voy a dejar la voz No sé si me estás escuchando Lo dejaré Está de joda loco Eh Viernes Tommy Que puede llegar a meter Fácil Tres días Tres días de gira Consecutivos Y Toda la oportunidad El año pasado Salí un fin de semana Dos noches seguidas Y fue mi retiro Me retiré Con eso ya está Me pasó factura El cuerpo Dije no Yo para esto no estoy No Dos días de fuerte Fue un viernes Que Estábamos en un cumpleaños Creo que de Igal Y los muchachos dijeron Che vamos mañana a la Breche Y viste Cuando tiran esa Tenés que sumar Y estábamos en la Breche Y dije Muchachos Aprovechen esto Porque es la última vez No El cuerpo no quería Y es duro Es duro Dos días Es mucho Yo salí dos veces seguidas Una vez Y casi entro en coma No Es complicado Es complicado Yo me acuerdo River de Cruz 2022 Si no me equivoco Perdimos No pude terminar De ver el partido Salí bien No pude terminar No pude terminar Vi el entretiempo Dije no Me siento mal Me voy a acostar Y lo bien que hiciste Porque en el entretiempo Gallardo mete cuatro cambios Y no mete a Quintero En ese partido Después de pelear con Vélez Si Pero mete cuatro cambios En el entretiempo Todos juntos Y no mete a Quintero A Quintero lo mete después No no Pasé muy mal Después de viernes y sábado O sea Salí viernes y sábado Y terminé Vomitando el lunes A la madrugada No sé qué pasó Pero bueno Me salvó Me salvó de ver ese infierno ¿Qué nos pasó? Y lo del Muñe Ese año No es para hablar No es para charlarlo Nos dejó a Borja Y se fue el loco Terrible Pará un poco Borja Boludo Que encima Borja En 2021 No jugó mal Hizo nueve goles Fue el cuarto goleador De la liga Habiendo jugado mucho menos Y sin patear penales Ya está Yo ya estoy en este papel de Borja No me puedo No me puedo No me puedo Vas a sostener hasta Hasta la última consecuencia Hasta que no se pueda De hecho Tenés que hasta exagerarlo Para que Hasta algunos digan No pero estás jodiendo No por eso No te tenés que bajar nunca Es como Esos lugares que Hay gente que dice Y acá tenés que hacer reversa No Vos mandale a fondo Yo ya no puedo No puedo voler A fondo O me cierra Claro Infernalmente O bueno El tiempo Me acompaña Así es No queda más No hay nada más El barco ya arrancó El tren salió No estoy arriba El tren que ahora Tiene mucha gente Subía Me pone contento Sí Cristian pregunta ¿Qué partido vas a ver A las 14-30? Ish Yo siempre veo El Real Madrid Y Atlético Son equipos que no Vuelvo por esta temporada Pero Explícame ese fanatismo Por el Atlético No No Esta temporada No sé No sé por qué Arranqué a verlo Me gustó Es un equipo divertido Esta temporada Tiene a Rorro De Paul Griezmann Y mi pollo Memphis Depay Así que lo veo Siempre que puedo Pero Pero no Mañana toca Bayern Yo creo que es un partido Más parejo Más aburrido tal vez Pero bueno Más importante Real Madrid Girona En el Bernabéu Trámite 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 Y si no hay trámite Habrá robo ¿O no? Sí Mística Mística se dice Mística Se ve el equipo de Pala Pala no juega Pero bueno Se ve el equipo de Florian Wirts Que además A mí me gusta Cuando Pues siento que el Madrid Es el equipo más fuerte Y juega de local Pero en Debercuse En Bayern El que está obligado A ganar Es el visitante Entonces Es un partido Más parejo En ese sentido O sea Están exactamente igual Creo El puntero es el local Le lleva dos puntos Al visitante Pero bueno El visitante es el Girona Y el otro es el Bayern Múnich En la previa En la previa Siempre se espera Que el campeón Sea el Bayern Sí, por eso ¿Quién era hincho del Atlético? En Cito Caste Sí, sí, sí Igual me gusta esto De agarrar un equipo Y seguirlo en una temporada Yo lo sigo Lo sigo Pero porque me divierte De Paul Griezmann Están en un buen momento Y está bien El Inter Atlético Partidazo Se ve en gran fase El tema es que Definen en cancha de Atlético Pero para mí El Inter es mejor En puntos y rendimiento Está mejor Pero el Aleti No sé Está muy sólido Muy sólido Copa del Rey ¿Qué pasa? ¿Rey Montano? Copa del Rey Estamos afuera Estamos menos Ganamos ni en pedo ¿Quién fue que me dijo El otro día Que lo daban vuelta? ¿Vos o no? No, yo no El señor Santiago Tal vez Sí No, para mí es final Atletic Bilbao Real Sociedad Gran final Es clásico además ¿O no? Sí El clásico Dos buenos equipos Inter Roma Estoy Estoy Inter Roma a las dos Se ve media Ahorita el Inter Roma Está Moira Déjame decirte Que no No voy a poner Doble pantalla Probablemente A las dos Esté almorzando Y dos y media Ponga El partido De la Liga Alemana O sea A las dos y cuarto Es mi alarma recién Así que Creo que la última vez Que puse doble pantalla Fue El día que jugaba River contra Racing Y Boca contra Independiente Debe haber sido La última Yo doble pantalla No meto No, pero ese día Había que meter No, yo cambiaba Directamente O sea No pudiste Analizar el partido De Boca Porque fue un desastre En un momento Ya estaba viendo Más el de Boca Y fue una cosa Espantosa Podemos hablar De lo fantasma Que es la doble pantalla El otro día Hablábamos de esto Y mencionaban Un ejemplo De una persona De los medios Que subió Que subió una foto Con 13 pantallas 13 pantallas Yo no lo vi Así que no doy fe De si es cierto Pero había varias personas Diciéndolo 13 pantallas No Es imposible Para mí no hay forma Porque ni siquiera Tenés 13 pantallas No, no O sea Tenés que tener 13 pantallas 13 eventos Para ver en simultáneo Imposible Pero ni siquiera No sé Definición de fase Grupo de la Champions ¿Cuánto partidos hay? ¿Seis? ¿Siete? Por eso Ni siquiera No sé Ocho No, no, no Es realmente imposible No me dan los números Pero bueno No se madruga Para el City Y depende De a qué hora Me duerma La verdad Pero tengo ganas De ver al City Va a ganar Pero es un equipo Lindo de ver Además quiero ver Qué hace Porque tiene Jugar Champions Creo que el martes Y de igual manera Tiene que ganar Entonces no puede No puede poner Suplentes No, pero tiene Un plantel Amplio Siempre pone Mix Pep Va a jugar Juliá titular Julián jugó Todos los partidos De Premier Por ahora El titular Increíble Increíble Incluso ahora Volvió Haaland Y lo mantuvo Y se habla De Equipo ideal En nombres En nombres Equipo ideal El que puso El otro día Para mí es muy difícil Que ponga Ese mismo equipo Contra un rival Más fuerte Y no La verdad Que le falta Equilibrio En el medio Sabía que Brenford Se iba a meter Todo atrás Contra un equipo Que Te puede generar Más peligro Bueno, pero Everton de local Lo ponés Y sí, pues aparte El terrorista El entrenador Del Everton Me va a meter Cinco abajo Seguro Y típico Inglés Pero En un partido Clave No sé quién puede poner En la de Rodri Kovacic En teoría John Stones Es el que Hace ese Ese doble Movimiento Rico Nevis No, es verdad John Y también estaba Abundo Antes Que ahora no está Sí John Está lesionado No sé cuándo vuelve Siempre está lesionado Stones El jugador Más roto Que vi Bueno, hablando de roto Tiago Alcántara No sé si viste Que entró Diez minutos Contra el Arsenal Y se lesionó Lamentablemente Que toca dormirlo Como los perretes Ya está No, no No da para más El otro día Vi eso Un inglés que decía Si fuera un caballo Ya lo habrían sacrificado Y esa es la realidad No da para más No da para más Es terrible, boludo Volvía después de Casi un año Creo que después de diez meses Y se lesionó En diez minutos Jugó diez minutos Que no hizo nada No, no, no Dolor, dolor Muy fuerte Pero bueno Tema como mal Buen jugador Claro Buen jugador Pero ya está Es gracioso que Que Mati Ni jugó Y ya se lesionó No, no pudo debutar Porque se lesionó Tres veces seguidas Y se pierde el clásico No, no, no Yo creo que no sé Qué pensará él En ese momento Para vos Él realmente Siente que está bien No, no En su conciencia Él está negando todo Le chupa un huevo Y quiere plata ¿Cuál es su...? Toca seguir robando Ya está Toca decir Bueno, voy a volver El contrato Ya está Para mí el tipo Para mí el tipo Está convencido De que No va a jugar mucho Pero los minutos Que va a jugar Le van a alcanzar Para hacer algo Que obviamente Para mí no es así O sea Porque si no ¿Para qué vuelve a Belgrano? Si le va mal en Belgrano Lo van a odiar el doble Ya lo odian Muchos Ya lo odian Si encima le va mal Para robar Otro club No creo que lo haya querido Ya está Toca jugar a Belgrano Toca robar ahí Para mí se podía ir a No sé Algún club pedorro Alguno de estos Del fútbol argentino Por ejemplo No sé En Sarmiento Juega a Lisandro López Con 40 años Bueno Pero si se iba Al fútbol argentino A otro club Que no sea Belgrano Más lo iba a hacer De vuelta Te la jugabas Te la jugabas A Belgrano Y list Claro Y es verdad Que el gol A Vélez lo mató Que recordemos Él se lesiona En ese gol Si Si que Lo primero decían Que era Porque le había tocado Con la mano En realidad Estaba contando La conversación Con Juli Si En el dos hijos Al tanque silo Y es verdad Es verdad Pero bueno No se podía ir A otro club Y estaba condicionado El famoso Inyección letal El otro día Nacho Casáis Me mandó Una lista De De Formas De dormir A la gente O de torturar A la gente Y había un par Que me llamaron Mucho la atención A ver si tengo La lista acá Eh Toma Toma la lista Me mandó Una lista completa Y había un par Que realmente Me dieron ganas De buscar Referido a quien Porque por algo Se mandó esa lista No creo que sea No Debe haber buscado Métodos de tortura Y le apareció Una lista A ver si lo encuentro Eh Sarmiento sigue en primera Si Hay 40 equipos En primera Empató con Boca Sarmiento Respeten los rangos Respect Acá está Se me fue A ver Acá está Métodos de ejecución Esperá que Ahí te lo mando A ver Y lo pongo en pantalla Fue arma de fuego Águila de sangre Intriga Hay un par que Claro me dieron Mucha intriga De buscarlos Doncella de hierro Acá estamos A mí me llamó Mucho la atención Gota china ¿Qué será Gota china? No Garrote guil Toro de falance De falance Silla De hierro Romana Suicidio Forzado Es terrible A llegar No Suicidio Forzado De gris No gris Corbata Colombiana Y esa Te aborcan con la de Miguel Corbata Colombiana Corbata Colombiana ¿Qué sería eso? Descripciones Contemporáneas Cristianas De la Cruz De ejecución Romana Terrible Ley de fugas Partido entero De pala vecino Dolores Muerte por mil cortes Pero bueno Meridiani Durísimo Durísimo Supongo que refería A un jugador Esto ¿No? Es conocido Lo de Corbata Colombiana No lo tengo Yo tampoco La verdad No estoy muy en tema Mafia No es mi ambiente Muy adentro Tema narco No es mi ambiente La verdad Pero bueno Le saca la lengua Por la garganta Terrible Che No Qué asco Pero bueno Por mil cortes Emotivos Y duro Duro Pero bueno ¿Cuántos jugadores sabían de River Copa América 2019? Estaba Casco Estaba Matías Suárez Y no sé si había alguno más ¿Armani no se metió? Armani seguramente Sí Y Martínez Cuarta Puede ser Podría ser Creo que cuatro Montiel no Montiel para mí No estaba todavía Martínez Cuarta No Dicen acá Me acuerdo que Era un escándalo Que vaya Suárez Porque Prato En ese momento Estaba en un nivel Uff Antes Pero justo ahí Antes de operarse Justo ahí Se opera Claro Diplácido No Diplácido fue Dios Lo de Escaloni Es una locura Recordemos que el primer gol Del ciclo Escaloni Lo hizo el Pitti Martínez Pitti Martínez ¿Te penaron? Sí Qué bueno No Lionel Es Jesús Increíble Renzo Sarabia Bueno El que iba mucho Al principio Era Domingo Blanco Mamita Palacios Palacios Creo que no fue Para la Copa de México No No Me parece que no Opiniones de tu ídolo Marcelino Moreno Todavía no lo pude ver En su vuelta Pero Me puso muy contento Que vuelve al fútbol argentino Un jugador que Le dio jerarquía A esta liga Marcelino Mami Gran jugador Marcelino Sí, sí Ah, se lesionó Qué pena Ex No sabía No sabía Estoy muy fuera Por suerte No estoy al día Con la luz No Sintonizo al equipo De Sielinski Lo lesionaron Contra Racing Ok Gracias Pepe Cámara nueva Sí Esa gira Dibala No jugó nada Ah, sí Fue la que le declara Post No sé si fue contra Colombia Sí, sí Sí, sí Porque Dibala Lo va a abrazar Con la camiseta de Colombia Sí De Palacios Decimos Ah, que se lesionó Ah, que Palacios Estaba lesionado Claro, porque se lesiona Contra Paraguay ¿O no? O eso fue después Ah No, eso fue después Me parece Ah Pero bueno Puede ser una De las múltiples lesiones De Ex Dolor Creo que no tiene Una temporada de corrido Esta era la que Mejor venía Y también se lesionó Bueno, de hecho En River En 2018 Estaba el Rumor a medias Después se confirmó De que jugó lesionado Contra Independiente Ese partido fue figura Y estaba desgarrado Supuestamente No, queda Imposible Hacer algo desgarrado Nunca me desgarra igual Pero por lo que dice La gente Y pero No sé Se habrá infiltrado Es una de las boludeces Pero supuestamente Se desgarra en el partido No sé Ah En el partido Uf Igual la verdad Me acuerdo que se decía Pero Se dice que después De esa lesión El Madrid No lo quiso Sí, supuestamente En 2018 Mitad de año Ya estaban preguntando Por él Y finalmente Bueno, no se fue No podés infiltrar Con un desgarro No sé si fue De Paul En el mundial Que metió algo No recuerdo Algo Javi voló Retiro de salud Voló Vino a estudiantes Y se retiró Errando un penal Recordemos Sí Pero más Macherano Más Macherano No hay Yo no canto No me piden que cante Yo acá Abro de fútbol Seis horitas Voy de stream Puro fútbol ¿Quién te pido que cantes? Hay uno en el chat Un chico de mi chat Colombiano No sé si es Atlético Nacional Muchacho Te respeto los rangos Te respeto Pala tiene que jugar En la Premier Y si cerraba Esta temporada Bien sin lesionarse Podría tener Al equipo de Miguel Al equipo de Miquel Podría cerrar ¿Lo ves? Y nos falta un volante A mí me encantaría Rice, Odegaard, Pala Me encantaría Milton volvió Ah, Milton vuelve Contra el Atlético de Tucumán Del hombro No recordaba Enorme partido Juego muy bien Creo que sí Enorme De Chong al Arsenal Frenkie Y parece que se va del Barça Tiene sentido Porque el Barça Tiene 80 volantes Y encima Tienen que vender Un jugador Pero no sé Siento que al Arsenal Le van a pedir Mucha guita Con esa guita 100 Por eso Y se habló De Leao Se habló Se habló De Leao Porque Muchos dicen Que está Ya con la cabeza En otro lado Esta temporada Viene mal Y que parece Que es la última Que va a jugar En el Milan Pero para mí Si embapé Al Madrid El PSG Tiene que buscar Leao O sea No hay otra opción Entonces No veo No sé Ojalá Jueguen En la Premier Pero Está complicado Último año De casco Y sí No para más Recambio absoluto Que juegue No sé Algunos partidos Ahora vuelve Pero entiendo Que va a empezar Desde atrás Siendo suplente Y tema Para el Arsenal En principio Era un deseo mío Supuestamente Hace Dos semanas Fue más o menos Tres semanas Un nojeador del Arsenal Fue a ver el partido Bayer Leverkusen Contra RB Leipzig Para ver a cinco jugadores Uno de ellos Era Palacios Así que Supuestamente Algo hay Algo hay Pero bueno Fue a ver a cinco jugadores Algo habrá Esperemos Igual el tema de lesiones Les juega muy en contra Muy en contra Pero tantos Yo no tenía tan presente eso Sí Palacios Se le hicieron mucho No recuerdo Una temporada Que la haya jugado completa En Europa Se le hicieron mucho Palacios Dolor Vive roto Sí, duele Duele, duele Es muy complicado eso No sé cómo se afronta Pero Pero siempre Tema de esgarro Son muy frecuentes Difícil Difícil hablar Sin haber estudiado ¿No? Y no Toca Yo siempre me acuerdo Que el que seleccionaba mucho También era Nachos Coco Y dice que Lo salvó a él Ir a España A ver a un nutricionista En España Que le recomendó Cambiar todo Incluso cambiar No solo la dieta Sino también Las cucharas Tremendo chanta Pero bueno Funcionó Sí, no No sé La misma anécdota Pero no es Que el que ayudó a Messi También en su momento Eso no lo sé No lo sé No lo sé Puede ser Estoy mezclando Yo había escuchado Yo había escuchado Que El que lo curó A Messi De ese tema Era un médico Que le recomendó De Michelis Ah, ok Puede ser eso Puede ser eso Que mezclé ahí Se siguió lesionando Sí, encima Y bueno Pero menos Menos No me funcionó Y Pugalgia Pugalgia también Muy jodido Recuperar Tema de Enzo ¿O no? Sí Pero ya cuando se te hace Crónico Creo que Acuña Lo tiene Muy complicado Lo tenía Tabaré Tabaré también Sufrió Mata cracks Que eran de Tabaré La puta madre Fenómeno Fenómeno Absoluto De la Cruz De la Cruz Padece Pugalgia No recuerdo De la Cruz Tiene un problema En la rodilla Ah, sí También Y la Rondo Tenía un problema Crónico Pero no me acuerdo Sí Ay, si me dicen el nombre Me lo acuerdo Pero Lo tuvo hace poco Matías Matías Suárez En la rodilla Matías Es como el capítulo De las enfermedades Del señor Burns Contra San Lorenz Sinovitis Ahí está Sinovitis La famosa De la Rondo Sinovitis En la rodilla izquierda Buen jugador La Rondo Pero llegó roto Una cosa insólita Nunca estuvo bien Ni en el principio Lolo también No pasó la revisión médica Y dijeron Dámelo igual La basura de Lolo Es que sabés Para mí lo que pasó En su momento Se dijo también Que Alario Había tenido problemas Y salió bien Entonces Para mí ahí fue Donde Gallaro Se malentonó Dijo No, no Traelo igual Traelo igual Y después se comió Un par que no Y dolió Lolo La Sevilla Lolo La Rondo Penosa Pero eran muy buenos jugadores Sobre todo La Rondo Lolo Recordemos que Si amonestaban A Maidana Y a Pinola En la ida En la bombonera Que ninguno Comentió faltas Pero los dos Estaban a una amarilla De perderse la vuelta Si amonestaban A ambos Lolo jugaba en Madrid Jugaba Lolo No, que desastre Lolo Martínez Cuarta Dios Al límite El River 2018 Siempre al límite No, lo que hubiera sido eso Que tiempos En serio Estaba ahí River tenía un montón De jugadores A una amarilla De perderse la vuelta De hecho Borré no juega por eso Pero estaba Pitti Martínez Borré Enzo Pérez Maidana Y Pinola Todos a una amarilla Y de hecho Lo de Pitti Martínez Era insólito Porque lo amonestan En Porto Alegre Y queda una amarilla De perderse El último partido Por una Amarilla insólita Porque lo amonestan Por festejar el gol Por el baile ese que hace No era amarilla No, para nada Tragedia Lo de Borré Tragedia Y se pierde Se pierde un partido Que no se tendría que haber perdido Pero bueno Terminó bien Entonces ya Como que viste Cuando termina bien Queda atrás Maidana casi Claro Maidana que le tira el patadón A Té Podría haber sido amonestado Tranquilamente Igual bien Ahí está Tocaba tirar la patadita Y eso es lo que me gustó Porque Otro jugador podría haber dicho Y no sé Me pierdo la final Lo dejo pasar No, acá Vamos y vamos El partido de ida La bombonera Masterclass El primer tiempo Sobre todo Y que encima El primer tiempo Se va perdiendo River Esas cosas A mí me da siempre La sensación de que River nunca va a ganar Un clásico Jugando mal Si jugás mal O lo perdés O lo empatás Pero para ganar Siempre tenés que hacer un montón Sí, no River tiene Es más con Boca Boca es todo lo contrario Boca no hace nada Y te rescata Te rescata Mimo el empate Duele Y mismo en la Copa Pasa mucho también Por ejemplo Llegaron a la final Este año No digo que injustamente Pero No hicieron tanto No hicieron Hacer nada Para llegar a la final Hicieron Pasa que Yo no soy injusto Porque No hubo ninguna ronda Donde merezcan Quedar afuera Claramente Pero 2018-02 Jugando horrible Es verdad No jugó muy bien River ese día Lo que pasa es que Se lesionó Pity Martínez Que era la figura Del equipo Jugó 20 minutos Y fue la figura Del partido Se metió atrás Después Río El Pity tuvo una De volea Eso es la ida Tapa Rossi Gran partido De Rossi Sí Encima En el contraste También Queda pagando Porque Andrada En la vuelta De la Jospes Sí Horrible Igual Andrada Gran arquero Porque ahora Se puso de moda Pajarle el precio Y cuando estaba en Boca Todos lo Lo tenían Ahí arriba Decían que Algunos decían Que era mejor Que Armani Hasta que Le rompe la mandíbula Con Cruzeiro Arquerás Estaban a un gran nivel Y el mismo En 2019 También Sí Proceso de MQ Que estaba en el ángulo Andrada 2019 Era muy bueno Andrada En Lanús También Cheat y Beno ¿Qué hacían Con la edad De Maz Tanto o no? Yo esto lo digo Totalmente en serio Yo en el secundario No tuve diálogo Con mujeres Y era un tipo Totalmente Ajeno A todo eso Era un tipo Que esperaba La charla de fútbol Y nada más Esa era mi vida En esa época 2020 yo No, ya está En pandemia Se hablaba de Birchel Van Dijk Fortnite No, eso Sin duda Eso no hace falta En aclararlo No, había más No, después En 2021 Tocó salir a la calle Conocer la vida Pero no A los 16 No, no Imposible Eh, desastre Pero bueno Toca Toca, toca, toca Más tanto en 2020 Tenía 12 Sí, sí Subía videos A YouTube Loco Claro, 2020 No hace nada Yo tiré la de que tenía Dos años Cuando fue el mundial 2010 Una locura 16 años Reputísimo Madre Nació con O sea, no vivió a Boca Campeón de América No Nace 2007 o no Pero post Agosto Uf Que eran de Franco Eh O Crank No había nacido cuando Boca Ganó, claro No hay monedales Juan Pero 2018 ¿Cuánto tenía? Tenía 11 ¿No fue con 100 de Juan Fernando Quintero? Poco No, perdón 11 Lo primero Eh, sí 10 10, claro Por ser el mundial 10 No conoció fútbol para todos No El glorioso fútbol para todos Lo ha perdido todo Democracia o monopolio Dijo que Juan Perera su ídolo Igual es verdad que Fue lo primero que vio Dijo Messi Juanferi Suárez Mati No, Mati Matute Pero está bien Mati Yo no nido la calidad de Mati Creo que no la tenía nadie Juli Juli Pero no sé cuánta es la nota Debe ser de antes Debe ser de 2020 Ah, ok Una nota que le hicieron de pibe Siempre el nombre de Nacho y Suárez 2022 2022 dicen acá Ah, no Entonces Y yo estaba Sema Julián Querido Claro No, ve a Teito Sí, se salvo Eh Hoy hablábamos ahora que mencionan el penal de Barovero Del contraste enorme Barovero tapando penal contra Boca Y levantando el dedo Y Armani tapando el penal el otro día y llorando No Se emocionó pero terriblemente Agradeció a Dios Lo necesitaba El tipo lo necesitaba No Franco Dios Desahogo Desahogo total Para mí más tanto uno Juega en River hasta fin de 2025 Ni da igual, eh No tengo data de nada Pero para mí dos años juega Sí El número de 18 Te la doy, eh Y después vuela Puede ser Vuela por la cláusula Que va a ser alta Uf O sea, le falta una renovación Sí, sí, sí Para mí va a renovar No, para mí se va por la que hay Otra vez renuevan, eh En un año Para mí sí Porque River Tiene que haber tomado nota No va a permitir que pase de nuevo Salvo que sea una pésima gestión Otra vez Pero Tenés que conseguir la forma Encontrar la manera Hoy en su cumpleaños Le hicieron un contrato a Toto Leiva Por la misma cláusula 30 millones Un tipo de 10, 20 años Y no debutó Sí Y pasa que O sea, Leiva no se te va a plantar Y te va a decir Y pagame mucho Entonces obvio que le vas a Una cláusula alta Tenés que pagarle bien No sé si eso es tan así Siempre está intentado eso Creo que va a acorde Para mí No, no va a acorde Literalmente Sino que No, no, pero En una negociación Tenés las de exigir Que si a vos te exigen Que una cláusula sea alta Vos decís Bueno, págueme mucho Pero Leiva Que jugó ¿Cuánto? Un partido amistoso En River No tiene nada De lo que agarrarse Villar Tiene 45 palitos Sí, verdad Entusiasma totalmente Tiene una oferta De 40 palos Por Villar Le dice No, no La cláusula La cláusula No, flaco Tomás El burro de Rojas Tenía una de 30 millones Sí 25, 30 palos Rojitas River no le va a poner Una cláusula Superior a 50 palos A Mastantuono Yo creo que tranquilamente Sí Si le pone 45 a Villar A un tipo de 17 años O sea También es Hasta donde Se pueda Porque Si es cuestión de River Obvio Dame un contrato De 100 millones Sí Pero No sé Que quiere hacer Representante Ojalá que Por lo menos Pueda renovar Y subir La cláusula Sin dudas Fonsequita 25 Y hay que hacer igual Porque después juegan bien La rompen Y qué sé yo No perdés nada Con meterle 25 Fonseca Y si no Como dijo Como dijo Riquelme Que no haya más cláusula De rescisión Claro De hecho Creo que los clubes de Premier No tienen No tienen cláusula Es verdad No recuerdo Estoy casi seguro Y bueno Pero eso sube todo O sea Después No hay parámetros Porque si un jugador Tiene 25 De cláusula No sé No podés ofertar Más de 25 Pero Pero no hay parámetros Pero es la cláusula Si tienen Estoy casi seguro Que no Si me dan algún ejemplo Lo discutimos Pero Creo haber escuchado Que no Tengo la Bueno Bueno El Barça Pone algunas cláusulas Así De forma Mil millones Un desastre Creo que Valverde Tiene también Mil millones Simbólica Gaby Creo que también Sí La min llamada Mil millones ¿Qué haces Plata? Bernardo Silva Tiene cláusula La bajó La última renovación Claro Porque quería irse Y acordó renovar Pero Creo que no es cláusula Sino que es un pacto Es decir Si ofrecen tanto No sé No sé si es cláusula Tendría que buscarlo La verdad En la liga Ah Es obligatorio No tengo No sé No sé Ahora Decís que de acá A 10 años Se vende alguno Por mil millones Nah No No Porque Además el fútbol Tuvo esa buruja Del tema Neymar Y demás Pero ahora Ya no está generando tanto Hoy en día Salvo los clubes De la Premier El resto de las ligas Tienen quilombo En Europa Es verdad Ya nos mueven Tanta plata Es verdad Salvo la Premier Multa Nada Mil millones Nada Aún sin fair play No sé si los clubes Pueden hacerlo Es obligatorio Pero los craves Tienen mil millones La Premier La Premier Acá me dicen La Premier Este enero Se gastó menos Porque están sancionando Así que Y hay mucho Hay mucho más límite Para mí Saka Si el proyecto No avanza Él se va No creo que juegue Toda su carrera En el Arsenal Si el proyecto No avanza A su altura Si sigue por esta línea Se va a quedar Pero no se va a quedar En un proyecto Estancado Igual que pasó Con Van Persie Con Fábregas Afuera en cuarto De Champions No Este año Sí Este año Sí Porque ya Este año Quieras o no Estás ahí Estás en la pelea Yo te digo Si se estanca A nivel No entrar en Champions Se va Se va No sé Un equipo menor Al PSD Tal vez Si no creo No creo Lo que iba a decir Era tema Tarjeta verde No sé si lo viste Azul Azul Desastre ¿Sabes qué? Yo tengo un punto A favor de eso O sea Para mí Hay muchas jugadas Que con amarilla Te quedas corto Y con roja Se te va larguísima Sí pero No sé Si está tan destinado A eso Pero por ejemplo Faltas tácticas Dijeron No podés Por una falta táctica Salgar a jugar 10 minutos Claro Eso es el tema Hay que ver Cómo lo implementan Si te la voy Como una naranjada Podría funcionar Claro Eso es lo que yo digo Como que Por momento Siento que falta algo Hay muchas tarjetas rojas En serio Esto es roja Pero también Decís Y si esto es amarilla Como que hay un punto Que nos falta Sí pero Boludez Por protestar también Claro ¿Cómo vas a protestar Y te van a sacar 10 minutos? Nacho Fernández No juega nunca Se va el Martín En vez de pedir el cambio Querés descansar Querés descansar 10 minutos Y le decís ¿Quién elegió el color de la tarjeta? No sé Azul La Liga Top Sin cláusulas En la Liga 1 Todas las demás Pueden incluir cláusulas En el contrato Ahí hay data Pueden Pero No están obligados Eso decís O sea La Liga No se puede De ninguna manera O sea La Premier Puede poner Que no recuerdo Ninguna cláusula En Premier Le dijeron El ejemplo De que Palmer Supuestamente Fue al Chelsea Por la cláusula Que me hace dudar Porque fue al Chelsea Por 30 millones Un jugador de Premier Debería tener Una cláusula más alta En la Liga Están obligados Y en la Premier Es opcional Ok 40 ¿Qué club decís Que le casaría a Saka? No Es que no voy a hablar Del tema Se van a reír Se van a reír Por el momento Calza en el Arsenal Sí Es que bueno el Arsenal Por ahora Empujando balones Fabrizio dijo Que fue por la cláusula De la de Cole Yo tengo Entendido Que fue por 50 Palenques No sé No sé No sé No Barça no Matías Barça no Estaba pensando En otros clubes Poné cámara Lamentablemente No puedo La tengo en mi stream Pero no No me la agarra Dolor O sea Mañana te despertás 14.20 Mañana Alarma Hace 14.23 Tal vez Si quiero aprovechar En el tiempo ¿Cuándo almorzas? Y ahí En el medio Del partido Está bien Eh Y así Así se vive Antes no Yo el City No lo veo Tottenham Brighton Buen partido Buen partido Dame dos horas más De Hans Dame Facu Buen partido No te lo niego Pero Entre eso Y dos horas más Dame las horas Son vitales Depende de Hay que desayunar No Bayern Yo Mira el Bayern Real o Bayern Se quita No Por favor Muchachos Pero bueno Yo no estoy No estoy en el barco De bu Te la vas a comer Entera Ya te lo dije Bueno Esperaré Acá la espero Bucayo Que se habla De buen nivel Parala de pecho Eh Esperaremos Esperaremos Con la de Bucy Con ansias Este La vida La vida La vida La vida mismo ¿Cuándo juega Tu Juventus Que te gusta Sintonizar Fútbol italiano? Para mi mañana El Girona Si gana No se asegura La liga Pero si pierde Ya no hay más liga La Juve Cuando toca Pero no sé Cuando juega La verdad Ya mismo Te lo digo Lo chequeamos Gracias Sebas a ganar El lunes No triste Lunes 4.45 No lo veo Te mandan a jugar El lunes Si de dolor Ah igual es feriado Eh Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ah claro Si no era feriado Tenías que laburar No Pero tenías que ir Al gimnasia Realmente Es mi horario De chin Así que no Está bien Pero es feriado Así que Yo hasta el miércoles No me presento Muy bien Como tiene que ser Hay que descansar Toca Hay que descansar Eh Buen sábado El fútbol Con lo cual Me haces replantearme Si ver o no Al City Porque Voy a querer estar activo Todo el día Es enorme El día que tenemos Pero bueno Vos que Vos vas a aprender o no A la noche Y por eso Tenés que llegar Con algo Con un resto Posiblemente Entonces a las 9 9 am Encima después Está el partido De River De Twitter Si 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 Estaré Ah Que hora es eso 17 horas Uff Con lo cual Ahí te voy a estar Atento Despierto Toca dirigir Toca dirigir A los muchachos Entre comillas Dirigir Pero si Claro Eh Bueno ¿Se transmite eso Por donde? Por el canal De Facu Virion Uff Ahí estaré Así que si Si se puede ver ¿Juegan ahí en el Monumental o no? No voy de traje Aclaro Desde ahora No No voy de traje No Además con la lluvia Ah madre Complejo Tema barro Chandal Toca chandal Si yo fuera Entrenador Y tuviera más recursos Y demás Si O sea A mi me gusta Hablando de Michel Cada traje Pero No Soy un tipo Como Soy un tipo De a pie Y traje Yo banco Pero bueno Si no se habla De Gallardo En Copa de la Liga Si Choguineta Y otra cosa Ahí te das cuenta Cuando un partido Era importante Y cuando no La vestimenta Choguineta Gorrita Como club Si querés Y listo Más no Traje con el pin Del club Seguramente La parte superior Sea del club Y después Sea jogging Abajo Y zapatillas Y otra cosa Perfecto Hay que parar El equipo Tenés que ganar Si no Te tenés que ir Hay que ganar Yo voy a Desligarme Igual de toda Responsabilidad En el momento Que perdamos Voy a decir Perdieron ellos Y si ganamos La victoria es mía Los que juegan Son ellos Si ganamos Es porque hay Una táctica Diferente Porque cambié Los aires Si perdemos Son los jugadores Yo estoy afuera de la cancha Son los jugadores Claro Fútbol es de los jugadores Perfecto No jugaré No jugaré No estoy en condiciones Físicas Así que No lo haré No participaré De ese lado ¿Se habla de buzos Sin remera O no? Como George Al Mirón Yo lo he hecho Lo he hecho En la vida diaria Pero Es un recurso Último No es mi recurso Predilecto Como es el de Al Mirón No toca Bucito sin nada No Qué asco Qué asco George Qué asco George No, George Asco, punto No Mirá que Puedo sacar la carta acá Si fuera al revés Si fuera al revés Se hablaría de racismo Pero No pasa nada Pero no No, no No es No es Es un poco tostado Nada más Chocolata Remisero Se habla No, yo difiero Yo no me entro en esto No, no Para mí hay que Elevar el tono Del debate Sí, sí, sí Anda con Anda con gorrita Para atrás Lente de sol Cheronca Cheronca Al DT Che, ¿lo viste El video Del Luisito Comunica? No De la cárcel En El Salvador No lo vi Sacó un video ahora Y yo no lo vi todavía Tenía ganas de verlo No sé si lo habías visto No sé En Consumidor de Lucho No, yo tampoco Pero el tema Cárceles me interesa Recomendado En El Salvador Peligro Peligro No tengo No tengo No tengo No tengo data Yo tampoco No consumo Opinión de Kennedy Uf Gol de Kennedy Contra Argentina Se grita Se grita Se te deja Un partido Que no voy a ver Pero que No A Kennedy Gratitud Gratitud Muchachos Enorme jugador Encima Espero verlo contigo Hendrick Kennedy Además Da la sensación De que Si no hacía el gol En esa Lo iba a hacer en otra Iba a hacer gol De Kennedy Porque como jugó Ese partido Era él O no era nadie John es Dios Que volás Encima Dios Que grande John Kennedy Es increíble La potencia Hay veces que veo el video Y digo Está acelerado La potencia Boludo Donde la clava Encima Que volás Increíble No bueno Yo John Me subí al barco Post Semi con Inter Lo que hace Es una locura Y lo pedí Lo pedí La final Lo pedí Desde el minuto 7 Sacando Uno de esos burros negros Tenía mucho arriba Fluminense Inter le ganaba a Boca Para vos Yo en la semi Decía que Inter le ganaba Pero Fluminense no Así que Así que Para mí sí Yo dije que Boca podía perder Antes de la final Pero si jugaba La final La ganaba seguro Por suerte No vivo del fútbol ¿No? Dios Imagínate ganar Una libertad De la gestión Riquelme Era terrible Boludo Para mí la final La ganaba como sea Es que ya Post empate De adéncola Ya estaba Boludo Ahí ya estaba Era imposible A mí una cosa Que me deja muy tranquilo Es que Puedo ver el resumen Contra Palmeiras Y que no sea una tortura Porque todo este tiempo Hasta que jugaron la final Y la perdieron Yo pensaba Qué dolor Tremendo va a ser El hecho de que De ahora en más Hendrik Para mí va a quedar marcado Como el que derró El gol contra Boca Un tipo que puede marcar El fútbol En los próximos 10 años Y cada vez que haga un gol Voy a pensar en eso Y ahora que ya Perdieron todo El otro día Volví a ver el resumen Qué placer Menos mal Es increíble Como Zafan Increíble Y por suerte Ya lo puedo ver En tranquilidad Lo veo en la ruletita Que tira el loco Hendrik Y la tapada De Romero Antes también Sí, también Hijo de puta Gracias Encito Con el follow ¿Cómo estás querido? ¿Cómo viene tu Racha de streams? Mi racha No sé Cuando fue la última Es que no aprendí Ah, cuando jugó River El otro día Copa Argentina Pero bien Estás comprometido Yo creo que sí Fallé poco Solamente con River Muchas horas encima Muchas horas Sí, sí, además Bueno, mi inicio De la anterior etapa Fue igual Muchísimas horas Todo el tiempo Puesto que desgaste Pero bueno Ahora viene No sé Estoy metido tantas horas En donde hay poco fútbol Entre comillas Ahora viene Champions Claro Copa América Eurocopa El ritmo te lleva Y encima este año Juegos Olímpicos Por eso Este año es muchísimo Así que este año Todo indica Habría que seguir Copa Sudamericana Que va a estar muy Hay que cubrirla también La Sudamericana Sí Así que nada Hay mucho Hay mucho Ahí estaremos Predicciones de Champions Para mí hay que hacerlo Pero En unos días Igual ya arranca el martes Pero No sé No me siento En condiciones Ahora mismo No ¿No estás? Bueno ¿Lo hacemos? A ver Rápido Total Esto Cuatro de la mañana No creo que quede De última No debería Lo arreglás Otro día Sí Recordemos Que el año pasado De ocho cruces De octavos R6 Uf Uf Así que No va a ser difícil Mejorar eso A ver Arrancamos Porto Arsenal Ya estamos de acuerdo ¿Qué pasa? No Claramente Si no pasa Papelón Ah bueno Coincido Sí Arsenal Para mí Arsenal Empata en Portugal Y gana en Inglaterra Después PSB Dortmund Definiendo en Alemania Partido de muchos goles Pasa el Dortmund Uf Muchos goles ¿Ves? Sí Yo no sé por qué El Dortmund Me mana siempre 0 a 0 Últimamente Muchos goles Pero Sí Pasa el Dortmund Igual PSB Enorme temporada Napoli Barcelona Uf Parejo acá Napoli Barcelona Pasa el Barça Aunque muchos crean Que pasa el Napoli Para mí Pasa el Barça Y no pierde Ninguno De los dos partidos Para mí Bueno Pasa el Barça Te la doy Se la juegan por Xavi Se la juegan por Pero no sé Mucho más parejo Que Para mí Pierden en Italia Pierden Seguimos Lazio Bayern Bayern Un duelo Bastante No La va a pasar No lo digas La va a pasar mal El Bayern En Italia Pero Pasa 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 Bayern 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 Es que Octavos Seguro Octavos Siembertown Es lo más predecible Digamos Después PSG Real Sociedad Que define en España La mejor serie Para mí Va a ser Para mí va a ser Inter atlético La mejor Pero muy buena esta Puede haber sorpresas Pero Pasa el PSG De Kiki Para mí golea El PSG En la guía Y la vuelta sobra Trámite Va a ganar tipo 4-2 La guía Ponele algo así Y ahora Tiene pinta De muchos goles Igual golear Es 4-1 Pero bueno Se entienda que Sí Copenhague Manchester City Claramente Copenhague Mete sorpresa No recibe goles El City Inter atlético Madrid Lo que es para mí Mejor cruce El más parejo Seguro Sí Yo me la juego Con mi equipo El equipo del Nudo Avanza No yo no Yo voy con el Inter La primera que Que no coincidimos Veremos Voy con el Inter Voy con el Aleti Que lo ganan En Civitas Metropolitano Y Leipzig Real Madrid Partido de muchos goles También Buen cruce En Alemania Más que nada Para mí el Madrid Pierde en Alemania Uf Y lo ganamos Con Mística En casa Y sí Lo da vuelta En el barrio Sufriendo Pasará el campeón De Champions Pasará Y luego Triunfará Campeón No creo Campeón Campeón No hay arquero No hay nueve Pero tenemos el escudo Muchachos Tenemos el escudo Tenemos las catorce Que nos respaldan Veremos Veremos Y ya sabremos Respecto a la Champions Pasará Quiero decir algo Que me decían Ahí en el chat Es verdad Que yo dije Que el Milan Eliminaba al Napoli Que en ese momento El Napoli Era wow La gran sensación Pero a mí me duele Porque yo dije Que la final Era City Contra Milan Y que ganaba el City Y el Milan Me falló En semifinales Por eso No lo recuerdo Con cariño Tuve a esto De pegar la predicción Total Eso fue en cuartos Un momento de cuartos Esa predicción Y me fallaron Los muchachos Gran predicción Pero bueno No se pudo Pasó el toro Campeones de ligas Campeones de ligas Uff Uff Nosotros ya estamos De ligas peleadas A ver Vamos con Premier primero Premier Y yo quiero Que la ganen Los chicos de Churgen Pero La verdad es que La ventaja La tiene el City Se habla de romper El récord De cuatro Premier seguidas Claro Sería la primera vez Vamos con el City ¿Vos? Yo tengo que mantenerme Lo dije siempre Y lo voy a seguir diciendo Arsenal ¿Arsenal? ¿La última fecha? Arsenal No, no, no En Old Trafford En la anteúltima Debo dar la vuelta En la cara de Dabo Que probablemente Este ahí Ok Ahí está Y después Bueno Italia Decirlo ahora Es fácil Pero para mí Nunca hubo dudas Inter Alemania No va a haber sorpresa Lamentablemente Para Palacios Lamentablemente Creo que Harry se lleva La primera Dolores Después de un empate Hoy O sea Si empatan hoy La sigue ganando El Bayern El empate Deja todo muy abierto Obviamente Que Seguro El Leverkusen Lo firma Porque tiene varios Ausentes Pero Ya chicó Ventaja el otro día El Bayern Falta mucho O sea El Leverkusen Está haciendo todo perfecto Y no sacó tanta Ventaja Eso es lo que digo Es verdad En cuanto tenga Un mínimo bajón Confío Yo voy a decidir Confiar En la magia La magia del fútbol En Florian En Exe Me la juego El Bayern El Leverkusen Que es verdad Es que hoy Literalmente pierde Hoy perdí la liga Así que Veremos Y después La española Real Real Madrid Dice la segura Y si 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 Ahí no No hay No hay mucha duda La verdad Para mí por lo menos Aunque me gustaría Que sea la campeona De Girona No No lo veo No Y después bueno Falta Copa de la liga Copa Libertadores Copa de la liga Copa de la liga Todo debería indicar Que viene para casa Tocaría La primera copita De la liga Para mí River Consigue su primera copa De la liga Le ganarán a la final Estudiantes Tocaría La final va a ser Contra La final va a ser Contra Racing Y ganaremos Por goleada Otra final Contra Racing Como siempre Dos vueltas En 2022 Lo de siempre Y Perdón La libertad Dos vueltas En 2022 No Una en 2021 Y una en 2021 Si No dos en 2021 El 5 a 0 Y el torneo Si si ahí está Buenas noches ¿Se volvió? Para loco Y Lali Complicado Y falta mucho Falta mucho Voy a ir con Abel Forreira Otra vez No No Por favor No Abel no Siempre compite Abel Siempre está Yo siempre voy con River Uno de los tres títulos Que va a conseguir Borja en el año Acordate Y no Ojalá River Pero bueno Yo dije que Veníamos semis ¿Se juega la final En el Monumental? Seguro que se va a jugar En el Monumental Y encima Encima River Creo que esta vez Va a ser una mejor fase De grupos Ojalá Lali viene para la plata Ah no Los muchachos del pincha Mega ilusionados Le quiero agradecer A Pri Neon Por los 17 meses Se volvió Si Si Después de mis vacaciones Y también le quiero Agradecer a Ev Que dice que la cámara Se ve muy bien Me alegro Seguramente que se puede ver Mejor todavía Pero bueno Faltan cositas Enorme cámara No se ve muy bien Me alegro Me alegro porque Hace mucho que venía Intentando Estrenarla Y estaba nervioso Al principio Dije Y si se ve mal Uff Porque viste Al principio Cuando apenas aprendes Hasta que configuras todo Decís Che se ve raro Todavía no me termino A acostumbrar Pero bueno Ya por lo menos Muy bueno Me alegro Me alegro Adela no está Mangando del todo En Fla Y está bien La verdad que no sé Pero Flamengo para mí Tiene el mejor plantel Del continente Y ahora tiene Un entrenador serio El ex entrenador De Brasil Tipo que Ya ganó La Libertadores Veremos Veremos Candidato fuerte Pero bueno Como siempre Se va la Tia Guito Alcántara Más con las lesiones Que en Europa Se lo quieren sacar Encima Para Para mí Va a jugar a Qatar Si Toca Va a robar a Qatar Y tocaría Y si Yo si fuera Tia Guito Dicen que está jugando Como uno normalito No destacó por ahora Que no es un jugador Tanto para destacar Más Más equipo Nico Jugador de sistema Si 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 Tenemos a Masta Igual es verdad Que es un gran año Para River Entre la final Monumental Y Los muchachos Los chiquitos Pero además Para mí Lo que generan Los juveniles Es Otra predisposición Del hincha Como que Cambió la cara Viste Como que ahora Hay un equipo Renovado Antes eran los mismos Apellidos A pesar de que No era tan así Porque Había muchos jugadores Que están en su primer año Quizás O segundo año Pero cuando Empieza a jugar Un tipo de inferiores Y sobre todo Cuando son tantos Pues ahora River Tiene a varios Como que cambia La La energía Cambia la vibra Ojalá Ojalá Me ilusioné Y bueno Siempre hay que ilusionarse Siempre es mejor Ilusionarse Porque Quiere decir que algo hay Pero bueno Yo siempre me ilusiono Es la forma de vivir El fútbol también Y sí Obvio No existe para mí Arrancar un año Y decir no Este año No tenemos chance de nada Me ilusioné Cuando apenas llegaba De Michel Y por qué no me ilusioné Este año Vamos arriba Tenemos tres pendejos Remanijas Por eso Toca Hay cosas Hay cosas Está Colidio Está Barco Por eso Está Borja Está Lleador Esperemos 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 a Miguel Ojalá Ojalá Llevar el titular Para mí Tiene que ser titular Yo creo que Se va a ganar el lugar Sí Pero A final De año Más tanto uno Va a jugar El titular Tipo Para mí Primer semestre Más tanto uno Va a ser suplente Y segundo semestre Ya va a jugar El titular Y debería Que juegue los dos Cerca de la Acra de Encio Fernández Y está difícil Los dos Si tenés Acolidio Barco El tipo ideal Era sin El line Pero ahora No se lo puede sacar Talancini También Nacho Palavechino No No te van Con Nacho Carrera Señor Simón En estos partiditos Puede ser Nacho Pero no Pará Pity en junio Vuelve No Más Agosto Y después de una lesión Tan larga Cuando recién se recuperaba No se va a apurar No No Finales Se me cortó La cámara Pinchó Se quedó Sin batería celular Ya está Ya no se ve Ni en mi estriba No me digas ¿Se terminó? No Por favor No No Podía pasar Podía pasar Bueno No sé si Te está despidiendo Está sin cámara Es un golpe Es un golpe duro Un golpe que duele Pero que te puede acomodar Y si me llevo una cámara Mañana Pero Es lo que hay Hay que adaptarse con esto Es que sí Yo estuve con el celular De cámara Y seis horas Tiró bastante Aguantó bastante Celular totalmente viejo It's over Dolor Lo echa Toca, toca Primera echada Por vuelta Un honor que sea para mí Honor que sea la primera patadita La primera de que ojalá sean muchas este año Ojalá Igual sería la segunda ya Pero bueno Post vuelta Claro Primera echada Pero bueno Realmente ya está la cámara Me pega un golpe Seis horitas de stream Y está bien Se entiende Te agradezco por la invitación Son las cuatro Que fue en un momento Raro De mi stream Un momento atípico Pero bueno Un buen momento Como diría Mariano Son momentos Pero bueno Es lo que hay muchachos Les agradezco Linda charla Linda charla Y lindo sado se viene Se viene Enorme sábado de fútbol Así que nada Ahí estaremos muchachos Como siempre Gracias al chat Gracias a vos nuevamente Y bueno Abrazo bravos Estaremos reencontrando Adiós Éxitos Bueno Ha pasado El señor Gracias por ver el video